Este año ha sido importante para la danza en nuestro país y una de sus más representativas exponentes es la mexiquense Elisa Carrillo, quien ha destacado a nivel internacional, y para el próximo año, la primera bailarina del Statsballet de Berlín, tiene interesantes planes. Seguir con las gestiones de la segunda edición de Danzatlan, el Festival Internacional de la Danza, y afinar los detalles de las galas que ofrecerá en nuestro país el próximo verano, son algunos de los proyectos De Carrillo informó su representante de comunicación en México. Asimismo, Elisa Carrillo Cabrera cerró el 2018 con importantes logros como los resultados que actualmente ha llevado a cabo la fundación que lleva su nombre y se dedica a promover la danza, la cultura y las artes en México y en otros países. También puedes leer Enrico Chapela resume 10 años De carrera compositiva en disco bitácora además de su trabajo de base en el Statsballet Berlín, se ha presentado en distintas galas en varias ciudades, entre ellas y una de las más memorables es la que ofreció hace unos meses en El Palacio de Bellas Artes con figuras del ballet internacionales, también, se presentó en Hamburgo, Taipei, Taiwán, CDMX y la gala del Kremlin de Moscú. Cultura otro de sus satisfacciones fue la nominación de parte del Senado mexicano para la medalla Belisario Domínguez donde manifestó su agradecimiento como una de las mayores distinciones que la hayan incluido entre mexicanas y mexicanos tan sobresalientes por sus méritos. Cabe destacar que el pasado sábado 22 de diciembre ella y su esposo, el primer bailarín ruso, Mikhail Kanishkin, dieron su última gala del año en la ciudad de Kaiserslautern, Alemania y recibirán el año nuevo con su hija, Maya Elisa Kanishkina. Entre sus reconocimientos de este año, fue distinguida por la revista Forbes como una de las 100 mujeres más poderosas de México 2018. Estrenó la coreografía Don Quijote de Víctor Uyate y la coreografía Romeo y Julieta de Nacho Duato. También, desarrolló el movimiento Dance for Mexico, en Berlín y se llevó a cabo una clase magistral en el Salón Los Ángeles, en beneficio de los damnificados por el sismo. Del 19 de septiembre, logrando construir 12 casas en el municipio de Ozumba, Estado de México. Además, encabezó la creación de la primera edición del Festival Internacional de la Danza Danzatlán, realizado en colaboración con la Secretaría de Cultura de México y el Staatsballet Berlín. Cultura, cultura, literatura.